Este jueves en Pasa la Voz. Es un acuerdo de justicia transicional para que se acojan los actores armados del conflicto. La verdad no estoy de acuerdo. No, no estoy de acuerdo en nada de eso. Por eso necesitamos avanzar en el desescalamiento del conflicto armado. Por eso necesitamos avanzar en la construcción de la paz en Colombia. Pasa la Voz, defiende tus derechos. Todos los jueves a las 6.30 de la tarde por Canal Capital, Televisión Más Humana.